Hoy es sábado 5 de octubre y te traemos las últimas noticias de Puerto Rico. Las autoridades están en la búsqueda de varios sujetos que se internaron en una zona boscosa de Toa Alta, luego de ser sorprendidos con un vehículo robado en la carretera 823 Sector Los Marzán. Este grupo que se dedica a cometer robos de autos en la región, logró escapar, pero la policía arrestó a un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada. La policía continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los otros individuos involucrados en este robo. El juez Rafael Párez Quiñones del Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto contra Alexis García Pérez de 33 años y residente de Corozal por quitar una vida en primer grado uso de un arma de fuego sin licencia y obstrucción a la autoridad pública. La fianza fue fijada en 200 mil dólares, según la investigación del 6 de Vegabaja. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de septiembre en un cafetín ubicado en la carretera 159 en el sector Correa de Corozal. Durante una discusión cuyos motivos no han sido revelados, García Pérez sacó un arma de fuego y le disparó tres veces a Ángel Gabriel Nevares Cabrera, un joven de 19 años quien falleció en el lugar. El caso ahora sigue su curso judicial tras la determinación de causa por parte del juez. En una operación llevada a cabo por agentes de la policía se descubrió un invernadero de marihuana en una residencia ubicada en la calle Tabonuco, urbanización arbolada de Caguas. Durante el allanamiento las autoridades arrestaron a Giancarlos Rivera Santiago, un hombre de 30 años, y confiscaron 23 plantas de marihuana de diversos tamaños, 6 libras empacadas y una bolsa adicional con la sustancia. La intervención es parte del Plan 100x35, liderado por el comisionado de la policía Antonio López Figueroa. También participaron unidades especializadas, incluyendo la División de Narcóticos de Caguas, así como las Unidades Motorizada, Canina y Servicios Técnicos, quienes recogieron la evidencia en la escena. Aún falta por inspeccionar un vehículo relacionado con el caso. El caso será referido a la Fiscalía del Área de Caguas para la erradicación de los cargos correspondientes. Antes de continuar con las noticias, te invito cordialmente a suscribirte al canal y a darle me gusta si consideras valioso el contenido. De esta forma nos ayudarás a seguir creciendo y a continuar ofreciéndote las noticias todos los días. En un operativo llevado a cabo durante la mañana de ayer viernes en el residencial Praxe de Santiago, en Sidra, la policía arrestó a varias personas y ocupó armas y sustancias controladas durante el allanamiento en el edificio 17. Se detuvo a un hombre de 62 años y a dos mujeres de 53 y 20 años, quienes tenían en su posesión 68 pastillas y una bolsa de marihuana. En otro apartamento del mismo edificio, una mujer de 27 años fue arrestada tras la incautación de un rifle Uzi calibre 9 milímetros, una pistola calibre .40, otra pistola calibre 9 milímetros, tres cargadores y 55 municiones. Además, en el edificio 19, una mujer de 33 años fue detenida por destrucción de evidencia. Durante el operativo, los agentes también removieron un portón peatonal no autorizado que limitaba el acceso de residentes y visitantes. Los casos serán consultados con la Fiscalía de Cagua para la erradicación de los cargos correspondientes. Un trágico accidente ocurrió en la carretera PR-119 en el barrio Ollamala, en San Sebastián, cuando Ovidio Kivas Torres, de 63 años, perdió el control de su vehículo y chocó contra una verja de alambre eslabonado. El conductor que manejaba un Nissan Sentra del año 1994, fue trasladado de inmediato a un hospital por paramédicos del negocio de emergencias médicas, pero lamentablemente falleció debido a las lesiones sufridas en el accidente. Las causas del accidente aún son desconocidas. Las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre en estado de descomposición esta mañana en una residencia en la calle 8, Urbanización Santa Rosa, en Bayamón. El descubrimiento ocurrió luego de una llamada al sistema de emergencias alertar a la policía alrededor de las 10 y 44. El cuerpo que pertenece a un hombre de entre 45 y 50 años no ha sido identificado y la causa del fallecimiento aún está bajo investigación. Agentes del 6 de Bayamón están a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La jueza María del Pilar Vázquez del Tribunal de Mayagüez encontró causa para arresto contra Heriberto Vélez Thompson de 30 años por ley 54. Los hechos ocurrieron el 27 de septiembre cuando Vélez Thompson fue denunciado por golpear físicamente a una mujer. El hombre fue acusado y encarcelado al no poder prestar la fianza de 750 mil dólares. El caso está a cargo de la fiscalía y agentes adscritos al 6 de Mayagüez. La condición de la mujer no ha sido revelada. El juez Daniel López González del Tribunal de Cagua sentenció a Ian José Figueroa García alias Lengüida de 21 años a cumplir 5 años, 6 meses y un día en prisión. Figueroa García fue encontrado culpable de intentar quitarle la vida al policía municipal Nelson Hernández Aponte de Carolina en un incidente ocurrido el 10 de diciembre del 2023 en el barrio Ato Nuevo de Gurabo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 y 40 de la madrugada cuando Hernández Aponte transitaba en su vehículo personal y notó que un grupo de hombres, entre ellos Figueroa García, estaban disparando armas de fuego en un terreno baldío. Al intentar seguirlos, los sospechosos reaccionaron disparando contra él. Hernández Aponte repelió la agresión lesionando a uno de los sujetos. Además, se espera que este lunes se dicte la sentencia contra Ezequiel Rivera García de 20 años, también acusado por los mismos delitos de tentativa de quitar una vida e infracciones a la ley de armas. Su vista fue aplazada debido a la ausencia de su abogado defensor. Ambos jóvenes son investigados por otros delitos adicionales. Una tragedia golpeó al barrio Ato Abajo en Arecibo cuando un incendio provocado por un fallo de una planta eléctrica cobró la vida de Hilaria Montalvo Hernández de 93 años. El incidente ocurrió la noche del jueves tras los apagones que dejaron a más de 300.000 hogares sin servicio eléctrico, según confirmó el negociado de bomberos. El inspector de bomberos a cargo de la investigación explicó que es altamente probable que el generador presentara un mal funcionamiento, lo que causó el fatal incendio en la residencia de Montalvo Hernández, una vivienda de madera y zinc. Los vecinos intentaron auxiliar a la mujer, pero las llamas consumieron rápidamente la propiedad, haciendo imposible el rescate. Vecinos como María Pagán, quien vivía cerca de la mujer, intentaron sofocar las llamas con mangueras, pero el calor era demasiado intenso. Pagán relató que su hijo fue uno de los primeros en intentar controlar el fuego mientras esperaban la llegada de los bomberos, que tardaron varios minutos en llegar al lugar. La mujer que vivía sola era descrita por los vecinos como una persona funcional, sin condiciones de salud aparentes y que solía manejar su generador eléctrico de forma habitual. Sin embargo, un fallo en el sistema parece haber sido el causante del trágico desenlace. Las autoridades continúan con la investigación para confirmar las causas exactas del incendio, mientras que el negociado de bomberos señala a la planta eléctrica como la principal fuente de ignición. En la madrugada de ayer viernes, alrededor de las 2 y 31, un hombre identificado como Ramón Alberto Oliveras López, de 42 años, perdió la vida tras un altercado en una residencia en el sector Cuesta Blanca del barrio Quebrada, en Guayanilla, municipio donde reside la hermana del alcalde Raúl Rivera Rodríguez. Según la policía, Oliveras López estaba compartiendo con un grupo de personas cuando una discusión estalló, lo que culminó con el lamentable desenlace. Julio Enrique Irizarry Padilla, de 38 años, fue arrestado como sospechoso del hecho. Las autoridades indicaron que Irizarry tiene antecedentes previos por un caso en 2019 de Ley 54. Tras cometer los hechos, el sospechoso intentó escapar pero fue detenido gracias a la intervención de la División de Inteligencia y arrestos de Ponce, quienes lo encontraron oculto en el monte del sector Los Torres, barrio Los Indios. Un helicóptero fue utilizado en la operación. Una llamada al sistema de emergencias a las 2 y 10 de la mañana alertó sobre disparos en la residencia y cuando los agentes llegaron encontraron a Oliveras López sin signos vitales, tres casquillos de calibre .40 y una manopla fueron recuperados en la escena. Las autoridades investigan la posibilidad de que se radiquen cargos adicionales, incluyendo infracciones a la ley de armas, entre otros. Este caso está siendo investigado por el CIC de Ponce. Las autoridades de Humacao junto a la División de Personas Desaparecidas del CIC están en la búsqueda urgente de una joven madre y su infante, quienes desaparecieron el pasado 3 de octubre. Genesis Marie Ruiz Díaz, de 18 años, y su hijo Ray Thiel Joel Ruiz, de sólo 25 días de nacido, fueron reportados desaparecidos por una trabajadora social del departamento de la familia, después de que la joven se evadiera de un hogar supervisado. Genesis Marie fue descrita como de tezclara, con una altura de 5 pies y 2 pulgadas, peso de 120 libras, cabello negro con un mechón rojo y ojos marrones. Su bebé, Ray Thiel Joel, también es de tezclara, tiene el cabello negro, pesa 7 libras y tiene ojos marrones. Al momento de la desaparición, Genesis vestía una camisa blanca y una falda de maón azul. Se desconoce la vestimenta del infante. Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para ayudar a localizar a la joven y su hijo. Si tienes alguna información, se insta a contactar a la policía de inmediato. Un hombre de 23 años resultó lesionado de bala esta mañana en un incidente de ley 54 ocurrido en una residencia de la calle Francisco Amadeo en la urbanización Levitown Lakes en Toa Baja. Los hechos se reportaron a las 9 y 11 de la mañana y están siendo investigados por la división de ley 54 de Bayamón. El hombre recibió una lesión de bala en el costado izquierdo y fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras. Su condición de salud no ha sido revelada. Hasta el momento no se ha informado sobre ningún arresto relacionado con el incidente. Un incendio se desató la noche de ayer viernes en una residencia ubicada en la urbanización Praderas de Navarro, en Gurabo. Según el informe preliminar de las autoridades, el fuego comenzó en uno de los cuartos de la vivienda. Afortunadamente no se reportaron lesionados ni personas afectadas por el humo. El personal del cuerpo de bomberos acudió rápidamente al lugar y logró extinguir las llamas antes de que el incendio se propagara. Las autoridades investigan las posibles causas del siniestro, mientras se confirma que no hubo daños personales, solo materiales. Un escalamiento ocurrió anoche en el almacén de la gasolinera Puma, ubicada en la carretera PR3 en Salinas. Según informó el querellante, personas desconocidas forzaron los candados del almacén y lograron robar cajas de cerveza de diferentes marcas valoradas en aproximadamente $10,000. La División de Delitos contra la Propiedad del 6 de Guayama está a cargo de la investigación para dar con los responsables del robo. Desde hace 7 años, varias familias del barrio Naranjo, en Aguada, enfrentan el riesgo constante de un derrumbe que las dejó incomunicadas tras los huracanes María y Fiona. El terreno inestable mantiene a los residentes en alerta, ya que la única vía de acceso a la comunidad podría colapsar en cualquier momento. Esta situación es especialmente crítica para aquellos con problemas de salud que temen no poder recibir atención médica en caso de emergencia, aunque ingenieros han evaluado el área. Los trabajos de reparación aún no han comenzado, generando una gran preocupación entre los afectados. La Fiscalía Federal se opuso a la solicitud de un nuevo juicio para el exboxeador Félix Verdejo Sánchez condenado a dos cadenas perpetuas. Según la moción de la Fiscalía, no existe nueva evidencia que justifique un nuevo juicio argumentando que las pruebas presentadas por la defensa no son materiales ni admisibles. El abogado de Verdejo, Edwin Prado Galarza, afirmó en varias entrevistas que hay una nueva evidencia exculpatoria, pero la Fiscalía sostiene que esos argumentos no son nuevos y no cambiarán el resultado del juicio. Los fiscales señalaron que las pruebas citadas por la defensa son irrelevantes y acumulativas. El juez federal Pedro Delgado Hernández deberá ahora decidir si concede o no un nuevo juicio al exboxeador, quien fue sentenciado en noviembre de 2023. Su supuesto cómplice, Luis Cadiz, recibió 20 años de prisión tras cooperar con las autoridades. La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, confirmó que se llevará a cabo una investigación administrativa luego de un altercado registrado al mediodía de ayer viernes entre empleados en el edificio de operaciones electorales de la Comisión Estatal de Elecciones. Según reportes, el incidente ocurrió a las 11.56 de la mañana, cuando dos empleados, uno del Partido Nuevo Progresista y otro del Partido Popular Democrático, protagonizaron un forcejeo durante su horario de almuerzo. El comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, afirmó que aunque no estuvo presente en el lugar, entrevistó al empleado involucrado. Según su relato, el altercado parece haber sido el resultado de una controversia previa. Padilla Rivera aseguró que la situación no interrumpió las operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones ni requirió el desalojo de las instalaciones. Asimismo, hizo un llamado a la calma en medio de esta época eleccionaria, recordando la importancia de mantener el respeto y el compañerismo. La investigación interna buscará esclarecer los hechos, mientras la policía continúa entrevistando a los involucrados. A las 2 y 20 de la tarde, aún no se había radicado una querella formal. En un esfuerzo por impulsar la seguridad alimentaria en Puerto Rico, el Departamento de Agricultura entregó más de mil árboles de pana a ciudadanos comprometidos con la siembra. Esta iniciativa liderada por el secretario de Agricultura busca aumentar la producción local y fomentar la autosuficiencia alimentaria en la isla. La entrega se realizó en la sede del Departamento de Agricultura, donde los ciudadanos pudieron recoger los árboles de manera rápida y segura sin necesidad de bajarse de sus vehículos. Esta acción se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno para garantizar un suministro de alimento estable a mediano y largo plazo. Un estudio realizado por la Organización Sin Fines de Lucro Sembrando Sentido reveló que el gobierno de Puerto Rico ha incrementado considerablemente la privatización de servicios esenciales y no esenciales, alcanzando un preocupante 60% del gasto total. Esto significa que de cada 10 servicios, 6 son contratados a empresas privadas en lugar de ser provisto por agencias públicas. La directora de Sembrando Sentido expresó su preocupación sobre la falta de controles y monitoreo adecuados en estos contratos, advirtiendo que la tendencia de contratar servicios privados para todos pone en riesgo la calidad de los servicios esenciales como electricidad, agua, carreteras y más. También destacó que internacionalmente un nivel de privatización del 30 al 50% ya es considerado una bandera roja. Puerto Rico ya ha superado ese umbral, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y efectividad del proceso de contratación gubernamental. Luma Energy anunció que este fin de semana se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento que podrían dejar sin luz a sectores de Corozal, Naranjito y Carolina. Las labores programadas para este sábado 5 y domingo 6 de octubre incluyen el cambio de postes en varias zonas. En Corozal y Naranjito los trabajos se realizarán en el barrio Palmarito y las parcelas Berío desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mientras tanto, en Carolina, las labores afectarán el área de Punta Las Mirillas con interrupciones de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Estos trabajos siguen a los recientes apagones que dejaron a más de 300.000 clientes sin servicio eléctrico debido a problemas en la planta de ecoeléctrica. El Servicio Nacional de Metrología ha advertido que las condiciones marítimas y costeras están peligrosas este fin de semana debido al oleaje generado por el huracán Kirk. Se mantiene un riesgo alto de corrientes marinas en las playas del norte de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, con oleaje de hasta 8 pies en el Atlántico. Además, se emitió una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones. El Servicio Nacional de Metrología también ha alertado sobre índices de calor elevados, alcanzando entre 102 y 108 grados, recomendando a las personas tomas precauciones al aire libre. Además, se espera actividad tormentosa en la tarde con probabilidad de vientos fuertes e inundaciones urbanas. La probabilidad de lluvia es de un 50%. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a nuestro canal Noticia Puerto Rico Informa, activar todas las notificaciones, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico.